Viernes 21 de agosto del 2015. Pese a no cumplir con los mínimos requisitos, fue aprobado el dictamen para que se ratifique a Godoy Castro como procurador. Hipólito Mora hace un llamado a reivindicar a las autodefensas y detener a los infiltrados. Clausura Cedesol, 12 guarderías. No hay crecimiento turístico en lo que va del 2015. Crece el rezago educativo, señala la Cedesol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. Pese a no cumplir con los requisitos mínimos, fue aprobado el dictamen para que ratifiquen a Godoy Castro como procurador. La Comisión de Justicia de la 72 legislatura aprobó el dictamen para ratificar a José Martín Godoy Castro como titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pese a que no presentó los documentos que la ley exige para ocupar dicho cargo. Fue durante la sesión de dicha comisión que con tres votos a favor de los cuatro legisladores presentes, que se aprobó el dictamen propuesto por el legislador privista, Olivio López Mújica, pese a que no presentó documentos como el examen de control y confianza que se le exige a toda persona que trabaje en la Procuraduría, e incluso ha sido el motivo por el que más de mil elementos fueron despedidos de dicha institución. La sesión arrancó este viernes, poco después de las nueve horas, con la presencia de los cinco legisladores que integran la Comisión de Justicia. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Esta ratificación confirmará la buena relación entre Federación y Estado, asegura Olivio López Mújica. Al considerar que se cumplieron los requisitos legales y constitucionales que permiten la ratificación de José Martín Godoy Castro, como Procurador General de Justicia del Estado, el diputado local, Olivio López Mújica, destacó que ello permitirá dar continuidad a la política de seguridad pública y de procuración de justicia en la entidad. Señaló que con la ratificación de Godoy Castro se confirmará la buena relación que debe haber entre Federación y Estado. Eso es fundamental, que no se repliquen esos malos ejercicios de los gobiernos de Godoy y de Calderón. El legislador consideró como muy respetable la votación que emitan las y los legisladores, en el sentido que lo emitan es bajo su estricta responsabilidad. Nosotros coincidimos, los tres diputados de la Comisión de Justicia, que se han cumplido los requisitos legales y constitucionales, manifestó. Voz María Selvarela. En tanto, la juventud de las izquierdas está en contra de la designación de Godoy Castro. Integrantes de la Comisión de Transición de las Juventudes de Izquierda en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática, encabezados por el secretario de los Jóvenes, David Ochoa Baldovinos, se manifestaron en contra de la posible designación de José Martín Godoy como procurador de justicia por considerar que, en nada ayuda a la seguridad y menos a la justicia de Michoacán. Rechazamos contundentemente la inminente llegada de José Martín Godoy Castro a la Procuraduría del Estado. Pues tras un análisis profundo de los orígenes y resultados de este personaje, concluimos que nada ayuda a la seguridad y menos a la justicia del Estado, sino al contrario, su regreso atenta contra la inteligencia de los michoacanos. Los jóvenes michoacanos debemos hacernos tres preguntas básicas. ¿Quién propuso a Martín Godoy como procurador de Michoacán? ¿Cuáles son los resultados de Martín Godoy como procurador en el Estado? ¿Debe regresar Martín Godoy después de renunciar? ¿Acaso dejó algo pendiente? ¿Vos, María Selvarela? Por otra parte, Hipólito Mora hace un llamado a reivindicar a las autodefensas y detener a infiltrados. Ojalá que no tengamos que usar las armas, otra vez, hizo votos Hipólito Mora Chávez, tras exigir al gobierno estatal que detengan a los infiltrados, a los que hacen mal y contaminan la causa de los autodefensas. Espetó sobre la posibilidad de que regrese Martín Godoy Castro a la Procuraduría General de Justicia, que le busque por otro lado, tras dudar de la intención de Salvador Jara detrás de este nombramiento y cuestionando el proceder del mandatario saliente. Luego repuso que deberían darle oportunidad a otra persona y recordó que el mexiquense fue quien lo puso en prisión dos veces de manera injusta. No me extrañaría que hubiera una tercera. Los hombres de Alfredo Castillo parecen no querer irse de Michoacán. Se le preguntó. Ya les gustó, respondió, pero cuestionó que este procurador liberó a sus agresores, el americano y sus hombres, que mataron a su hijo en el enfrentamiento de diciembre pasado. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Durante los tianguis turísticos habrá muestras gastronómicas, asegura Ruiz Macieu. Este viernes quedó inaugurado el primer Encuentro Nacional de Cocina Tradicional, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Morelia a partir de hoy y hasta el 23 de agosto, esto como parte de la Política Nacional de Fomento a la Gastronomía, anunciada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En el evento estuvo presente la secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macieu, quien adelantó que durante la edición del próximo año del Tianguis Turístico de México, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco, habrá una muestra gastronómica de cocineras tradicionales. Destacó además que apoyar la gastronomía de los estados es impulsar su motor de desarrollo económico y preservar su cultura. Juana Bravo Lázaro, cocinera tradicional de Michoacán, pidió a las autoridades que este tipo de encuentros siga creciendo. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Y tras reconocer que no hay crecimiento turístico en el 2015, sí se mantiene el del año pasado, aseguró. La secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macieu, informó que la tendencia de crecimiento turístico que se tuvo durante el 2014 se ha mantenido en los primeros meses de este año en el país, y es que en el turismo internacional registró un crecimiento mayor del 10%, por lo que confió en que el cierre de este año se tendrán los mismos índices. Destacó que México sigue ocupando los primeros lugares en las preferencias turísticas. Y luego de que está cerca el cambio de gobierno en Michoacán, la secretaria federal aseguró que seguirá el apoyo para el impulso a la actividad turística del estado. Michoacán es un estado con enormes atractivos y riquezas, tanto en el sector de aventura como de playa, y vamos a seguir invirtiendo en estos eventos como este, afirmó. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maríacel Varela. Antorchistas culpan de un posible desalojo violento a Jara Guerrero y Esparza Cortina. El gobierno estatal dirigido por Salvador Jara Guerrero y Jaime Esparza Cortina preparan para hoy un desalojo violento de un predio de la comunidad de Temendao, en el municipio de Ciudad Hidalgo, constituido por más de 600 pobladores que fueron defraudados hace seis años y que hace seis meses pidieron el apoyo del movimiento antorchista, denunció Víctor Gaitán, dirigente local de esta organización. Indicó que es inminente la acción violenta del estado, que así responde a la lucha de los antorchistas por regularizar el predio, y aseveró que la acción es todavía más injusta, si, como la población comenta, han mandado traer los policías de los municipios vecinos de Tuxpan, Marabatío, Zitácuaro e Irimbo. Comentó que los habitantes del predio se encuentran alarmados, pues a menos de 500 metros se encuentra la policía con maquinaria pesada para iniciar el desalojo. Voz María Selvarela Crece el rezago educativo, señala Víctor Manuel Tapia Castañeda En México los niveles de educación bajaron menos seis puntos porcentuales, es decir que el rezago en el país va a la alza y que la reforma educativa nada ha contribuido para contrarrestar el fenómeno, señaló el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, Víctor Manuel Tapia Castañeda, quien argumentó que en la entidad el fenómeno de rezago educativo crece donde hay más pobreza. Comentó que ayer la Cedesol presentó los resultados de una encuesta panel que realizó en México para conocer la efectividad del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el 2013. Por ello se tomó una muestra de los 400 municipios que estuvieron en el padrón, entre ellos los siete de Michoacán. Detalló que el universo total del objeto que se estudió fueron 260 mil familias, que son más de un millón de habitantes. De ese universo se tomó una muestra al azar donde no salió ni un municipio de Michoacán. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela. El titular de Cedesol informó que fueron clausuradas 12 guarderías. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Tapia Castañeda, señaló que de las 420 guarderías que están a cargo de la dependencia federal en Michoacán, 12 han sido cerradas por problemas administrativos. Sin embargo, el 100% cuentan con los requisitos de seguridad que requieren los centros para el cuidado de niños. Por lo anterior, en este día se impartió el curso de prevención de incendios y atención de quemaduras a los directivos de las 420 guarderías que no están adheridas al IMSS e ISTE, el cual fue impartido por expertos en la materia que forman parte de la Fundación Michoimau y App para Niños Quemados, que está dedicada a la atención de menores que sufrieron accidentes por quemaduras, ya que la fundadora vio la necesidad real en México de crear una institución dedicada a este tipo de tratamientos. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela. Y agregó que los 33 campos agrícolas contarán con las mismas. La Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán pretende habilitar guarderías, comedores y centros del Consejo Nacional de Fomento Educativo en los 33 campos agrícolas de Michoacán, de los cuales solamente tienen habilitados en dos puntos, Yurécuero y Tanuato. El delegado de la sede Sol en la entidad, Víctor Manuel Tapia Castañeda, informó que en el estado hay alrededor de 150.000 jornaleros. Por ello están por abrir centros en Los Reyes para los jornaleros que trabajan la zafra de la caña, en Periván y Taretan. En este último punto trabajará la dependencia federal con la organización alrededor del ingenio. Comentó que surge ante la preocupación de los campesinos por proporcionar mejor vida y condiciones de trabajo favorable a los jornaleros para que después regresen a trabajar, y que en el caso de las guarderías es con la intención de prevenir el trabajo de menores en el campo. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. Llega nueva metodología de superación personal a Morelia. Los mexicanos tienen la característica de ser ingeniosos. La metodología de mejora continua denominada Kiwo Tsukau, preocuparse por, combina la innovación e inquietud que los mexicanos presentan con modelos de vida del japonés. Alejandro Kazuga Sakai, director general de Yakult de Puebla, explicó que la metodología puede aplicar en cualquier empresa, sea grande como Yakult, medianas o pequeñas, incluso puede aprenderse para la vida diaria o dirigirse a los gobiernos. El modelo surge tras el tsunami de Japón, ya que después de la tragedia en el 2011 aumentó la rapiña y robos. Por ello, los japoneses regresaron a sus principios para poner orden y rescatar el sentido del respeto a las personas que están en nuestro alrededor. Es por eso que resurge la filosofía del japonés, que sirve de base con características positivas del mexicano para crear el modelo de mejora continua. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.